Cuando la suerte que gira, fallando y fallando, te larga el parado Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar La indiferencia del mundo, que es sordo y esmudo, recién sentirás Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Cuando estén secas las pilas, de todos los timbres que vos apretás Buscando un pecho fraterno, para morir abrazado Cuando te dejen tirado, después de sinchar lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado, se mueva la ropa que vas a dejar Te acordarás de esto diario, que un día cansado se puso a ladrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Verás que nada es amor, que al mundo nada le importa Gira, gira, aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor